Hola, este es el tutorial de cómo tocar el cantante de Héctor Lavoe. Esta canción está en el tono de sol menor. Primero voy a enseñar lo que sería el acompañamiento y luego si quieres saltar el punteo puedes darle click a esta anotación. Antes de empezar, para más tutoriales de salsa en guitarra, les dejo por acá el link. Por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Para el acompañamiento, lo que la mano derecha va a hacer es el mismo acompañamiento que se usa para el son cubano. Para ver el tutorial que hice de ese acompañamiento, pueden darle click a esta anotación. Para lo que sería la introducción, la primera y única frase sería esta. Ok, ya está ahí. Solamente eso se repite. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento, seguido el segundo, luego repetimos el primer fragmento y terminamos con el tercero. Para el primer fragmento, tocamos la sexta cuerda en el tercer traste, luego cuarta cuerda abierta, luego quinta cuerda primer traste, cuarta cuerda abierta, y luego quinta cuerda en el tercer traste. Ok, ahora vamos al siguiente fragmento. Mantenemos apretada la quinta cuerda en el tercer traste, apretamos cuarta cuerda primer traste y segunda cuerda tercer traste. Tocamos cuarta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera y cuarta cuerda. Ok, estos dos fragmentos juntos suenan así. Ok, luego repetimos el primer fragmento. Y ahora hacemos el tercer fragmento, que sería una variación del segundo fragmento. Tocamos cuarta, tercera, segunda y primera cuerda. Ok, ya está ahí. Todas estas frases juntas son así. Ok, y a partir de aquí es cuando empieza el canto. Ahora el acompañamiento de lo que sería el canto. El patrón de la mano derecha es el mismo patrón que se usa para acompañar el son cubano. Si le das clic a esta anotación, irás al tutorial que hice de ese acompañamiento. Para lo que sería la estrofa, usaremos el acorde de sol menor, un la mayor, un do menor y un re dominante. Puede ser este o puede ser este. Ok. Si hacemos el acompañamiento lento, suena así. Ok. Te recomiendo que aprendas el acompañamiento del son cubano y luego regreses a este video. Para hacer esto, vamos a hacer dos compases en el acorde de sol menor, dos compases en la mayor, luego un compás en do menor y un compás en re dominante. Algo que hay que tener en cuenta es que en el son, es que en el son o en la salsa, vamos a cambiar de acorde en el tiempo cuatro. Si lo contamos, sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. 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 Ok. Lo que acabo de hacer son dos compases en sol menor. Contado sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y ahora en el tiempo cuatro, cambiamos el acorde de la mayor. Empezamos con el doble bajeo. Cuatro, un, dos, tres. Cuatro, un, dos, tres. Y ahora cambiamos el acorde de do menor. También empezamos con el doble bajeo. Cuatro, un, dos, tres. Hacemos solamente un compás en do menor. Y ahora cambiamos a re dominante. Empezamos con el doble bajeo. Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Y acabamos en sol menor. Y luego la progresión en círculo se repite. Suena así. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. Y acabamos haciendo dos compases en sol menor. Y a partir de ahí empieza la progresión desde cero. Eso sería lo que es para acompañar la estrofa. Ahora para lo que sería el coro, vamos a hacer un compás en cada acorde. Haríamos un compás en sol menor. Un compás en sol dominante. Un compás en do menor. Un compás en fa mayor. Un compás en si bemol. Un compás en re sostenido mayor. Luego un compás en do menor. Un compás en re dominante. Y luego otra vez lo mismo. Sol menor. Sol dominante. Do menor. Fa. Si. Re sostenido mayor. Do menor. Re dominante. Y aquí vamos a lo que sería la introducción. Si contamos el acompañamiento para el coro, sonaría así. Un, dos, tres, cuatro. 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 1, 2, 3, 4 Ok, y ahí vamos a lo que sería la introducción Entonces, tal y como vimos en la estrofa Vamos a cambiar de acorde en el tiempo 4 Haríamos un compás en Sol menor 1, 2, 3 Ahora hacemos un Sol dominante 4, 1, 2, 3 Ahora Do menor 4, 1, 2, 3 Fa mayor 4, 1, 2, 3 Si bemol 4, 1, 2, 3 Ahora Re sostenido 4, 1, 2, 3 Ahora un Do menor 4, 1, 2, 3 Re dominante 4, 1, 2, 3 Ahora un Sol menor 4, 1, 2, 3 Ahora un Sol dominante 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2 Todo el acompañamiento del coro sonaría así 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 7 8 8 9 1 1 2 1 2 Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezamos tocando el primer fragmento dos veces, luego el segundo fragmento, seguido del tercer fragmento, luego el cuarto fragmento y repetimos el tercero. Para el primer fragmento, tocamos cuarta cuerda, quinto traste, tercera cuerda, tercer traste, tocamos una vez más y deslizamos al quinto. Y esto se repite. A partir de aquí es que empieza la melodía del canto, tocaríamos el segundo fragmento que solamente es la primera cuerda en el sexto traste. Ahora para el tercer fragmento, como el tercer fragmento, en el sexto traste, octavo, séptimo, sexto, séptimo, luego primera cuerda, quinto traste, luego tocamos tercera cuerda, quinto traste, octavo, segunda cuerda, octavo traste, primera cuerda, octavo, luego primera cuerda, décimo traste, sexto, quinto, y segunda cuerda, octavo traste. Ok, luego tocamos el cuarto fragmento Sería primera cuerda, octavo traste Sexto Y repetimos el tercer fragmento Que sería este Ok, hasta ahí Toda esta frase junta suena así No, no, no Ok, hasta ahí Ahora para lo que sería el coro La primera frase sería esta Ok, hasta ahí Ponemos esta posición Primera cuerda, décimo traste Y segunda cuerda, onceavo Tocamos una vez Luego subimos a esta posición Primera cuerda, once traste Segunda cuerda, trece Tocamos tres veces Bajamos a la posición anterior Luego esta posición Primera cuerda, octavo traste Segunda cuerda, décimo Luego subimos a esta posición Primera cuerda, treceavo traste Y segunda cuerda, quince Luego bajamos dos trastes Bajamos a esta posición Primera cuerda, décimo traste Segunda cuerda, onceavo Tocamos tres veces Luego bajamos a esta posición Primera cuerda, octavo traste Segunda cuerda, décimo Luego bajamos dos trastes Tocamos una vez más Subimos dos trastes, tocamos dos veces Bajamos Luego vamos a esta posición Primera cuerda décimo traste, segunda cuerda onceavo Bajamos a la primera cuerda octavo traste, segunda cuerda décimo Tocamos una vez más Volvemos a la posición anterior Tocamos dos veces Subimos a esta posición Primera cuerda trece trastes, segunda cuerda quince Bajamos dos trastes Y acabamos en esta posición Primera cuerda décimo traste y segunda cuerda onceavo Hasta ahí Estas frases son así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Ok Ok Hasta ahí Para hacer esto Empezaremos tocando el primer fragmento de la frase anterior Que sería este Ok Y ahora continuamos con esta frase Ponemos la posición Primera cuerda trece trastes, segunda cuerda quince Bajamos dos trastes Luego esta posición Primera cuerda décimo traste, segunda cuerda onceavo Tocamos dos veces Bajamos esta posición Primera cuerda octavo traste, segunda cuerda décimo Luego subimos tres trastes Quedaríamos en la primera cuerda once trastes, segunda cuerda trece Bajamos a la posición anterior Luego subimos a esta posición Primera cuerda décimo traste, segunda cuerda onceavo Luego esta posición Primera cuerda sexto traste, segunda cuerda octavo Subimos dos trastes Tocamos dos veces Bajamos a la posición anterior Luego esta posición Primera cuerda décimo traste, segunda cuerda onceavo Luego esta posición Primera cuerda octavo traste, segunda cuerda décimo Luego vamos a esta posición Segunda cuerda, octavo traste y tercera cuerda, séptimo Tocamos tres veces Luego esta posición Primera cuerda, sexto traste y segunda cuerda, octavo Tocamos dos veces Bajamos un traste Luego vamos a la primera y segunda cuerda, octavo traste Tocamos una vez y hacemos un ligado con el meñique A la primera cuerda, sexto traste Y acabamos en esta posición Segunda cuerda, octavo traste y tercera cuerda, séptimo Hasta ahí Esta frase completa suena así Y luego hacemos la misma melodía de la introducción Y para hacer eso tocamos la segunda cuerda en el octavo traste Primera cuerda, sexto Y octavo Y eso se repite Ok, ya está ahí A partir de aquí es cuando entran las trompetas Y el pregón de salsa Para lo que serían las trompetas la primera frase sería esta Ok, ya está ahí Para hacer esto, como se ve en la tablatura empezamos tocando el primer fragmento Seguido el segundo Luego repetimos el primer fragmento y terminamos con el tercero Para el primer fragmento tocamos la tercera y cuarta cuerda en el quinto traste tres veces Luego subimos un traste Y un traste más Luego tocamos cuarta cuerda, cuarto traste Tercera cuerda, segundo traste Segunda cuerda, cuarto traste Luego tercer traste Luego tercera cuerda, segundo traste Tercero Y cuarta cuerda, quinto traste Y luego repetimos lo que sería el primer fragmento Y ahora vamos al cuarto fragmento Tocamos cuarta cuerda, cuarto traste Tercera cuerda, segundo Segunda cuerda, tercer traste dos veces Cuarto Tercero Y acabamos tocando la tercera cuerda en el tercer traste Hasta ahí Toda esta frase suena así Ok Hasta ahí Y ahora lo que serían los coros La primera frase sería esta Ok, hasta ahí Tocamos tercero, cuarta, quinto traste tres veces Luego segunda cuerda, cuarto traste Tercer traste Luego cuarta cuerda, cuarto traste Tercera cuerda, segundo Segunda cuerda, cuarto traste Tercer traste Luego tercera cuerda, segundo traste Tercero Y acabamos tocando la cuarta cuerda en el quinto traste Hasta ahí Esta frase suena así Ok Y luego esto se repite Y una de las contestaciones que haría Héctor Lavoe Sería esta Ok, hasta ahí Para hacer esto Tocamos segunda cuerda, tercer traste Tercera cuerda, tercer traste Cuarta cuerda, quinto traste dos veces Segunda cuerda, cuarto traste Tercero Luego tercera cuerda, quinto traste Otra vez Tercera cuerda, quinto traste Segundo traste Luego cuarta cuerda, cuarto traste Tercera cuerda, segundo Luego segunda cuerda, cuarto traste Primer traste Tercero Cuarto y tercero Hasta ahí Hasta ahí Esta frase suena así Y luego se repite esta frase Y eso sería todo lo que son las melodías Gracias Gracias Y luego se repite esta cuerda, quinto traste Y luego se repite esta cuerda, quinto traste